si gringos si no pero un montón de gente que obligado yo voy a estar en el final de toda esa gente no pero es que ahí no aparece gente streameando minecraft parece porque se supone que aparezca si eso es de latinos si hay alguien streameando este sale primero y si hay varios este es fastidioso este es por otro lado porque nadie esta viendo bueno o no se si eso es por latinoamericanos no se ay por poco miro el enderman mira me dio una papa al zombie como 1 o 2% de probabilidades de que te suelte una papa y mira ahora se ve bien el sol viste esto ya estaba aquí yo puse un live stream de del capón ahí para no aburrirme ah ok sin tu hacer nada eh mientras picaba aquí ah ok sorry man es que estaba desayunando y bregando con la cámara esa yo pensaba que tu estabas diciendo disque desayunar de desayunar juego no tu no tu no lo que pasa es que estaba desayunando y que se yo y y tambien estaba chequeando ahí unos videos de la cámara porque alguien tiró una funda ahí de basura y que se yo al frente a ver quien DH fue que bien si no me acuerdo que te iba a decir ah este mami mami estaba diciendo que pero que pero que él tiene que ir para la escuela y que se yo y tu yo yo quiero ir para la escuela estoy muy emocionado no 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 eh de que que tu no tu no tienes que ir para la escuela osea que tienes que ir ella decía yo si osea porque tu estabas estudiando tu estabas aqui como un receso como si fuera un receso o algo asi si en la semana que viene empiezo eh y ahi se matricula y toda la vaina y ya terminaste este semestre verdad si trimestre en todo caso trimestre pues es de cada tres meses mi semestre ah el de ustedes es de cada cinco ay no esta bien me ayuda por lo menos con con las piedras ah pues ahi esta bien verdad a veces yo yo al principio con la tierra venía y lo dejaba explotar veía uno y vente para acá jajaja pero en la piedra como no explotan mucho pues no 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 men eso es porque esta aqui al aire libre si estuviera adentro de la casa explotan y la tumba jajaja asi sea de hierro la tumba si esta dentro de mi casa viene y tumba la montaña entera si men porque yo no se porque rayo afuera o en el agua no explotan mucho pero tacho en el agua no que no se diga en la casa de uno que si no te digo es que mira donde esta la cabeza de ellos entre medio de los pies la cabeza explotan mas que en los pies si me dejate aqui de experiencia no men yo estaba en level 40 y gaste toda mi toda mi experiencia buscando un breaking pero tu tienes la libreria esa que es con los libros y que se yo si pero ahora dice los nombres ahora no dice si men pero es que tienes que encantar para que cambie el coso porque el coso tienes que encantar y entonces vuelves y encantas lo mismo que encantaste o es otra cosa no que mira si tu quieres que te salga algo diferente tienes que encantar algo cualquier nivel de lo que sea ah ok y su dicen hay una teoría por ahí que si tu pones una pala de si cuando tu encantas pones una pala de oro pero sin encantarse y la quita y se supone que hay mas probabilidades de que te de mejores cosas ok porque cuando tu encantas es como si fuera que borra las cosas cuando pones otra cosa ahí es que le das como que cuando pones otra cosa ahí es que le das como que si todo esto fuera co para ganar experiencia por cada bloque jajajaja Tacho me imagino a la misma vez yo anito donde tu estas ah mirate alli y que tu haces tu no has tumbado nani eso está igual tomando estaba hasta la esquina por allá y tomando todo yo tomé casi todas las montañas, bueno montañitas, no hay una montaña así bien grande pero pataraña, angusteras que son es que ellas te dan como a medio o un bloque antes si yo no sé cómo es eso, parece que tiran el veneno o algo así me imagino, yo no sé, se tiran por eso yo le digo las angusteras yo sé porque yo tengo un spawner allí de araña, que es donde yo consigo experiencia ella está en un bloque en mis pies ahí me da un cantazón desde el tiempo supongo que yo no me pueda pegar a ellas y mira exacto man, yo no sé por qué le hacen más o menos por donde yo estoy, pero más a la izquierda si tú me ves, bueno a la derecha para ti ahí es donde yo voy a hacer la cosa esa espérate los aldeanos en el centro de todo este piso algo así, perdón, está la piedra por ahí para que los aldeanos no lean ninguna puerta que hay de las casas también ok y tú crees que sea ese el problema para mí el problema es que no están afuera pues yo quite todas las puertas porque las puertas de madera ellos las leen pero si es una puerta de hierro pues no no le hacen caso porque ellos no la pueden abrir con la mano esa que están pegando parecen mujeres verdad ponen una capucha y ya hay mujeres claro, tú te acuerdas cuando salieron en la 1.8, en la beta ¿en la 1.8? sí, yo creo que sí porque en la beta 1.8 beta, no la versión completa pero eso salió desde por la 1.6 por ahí no men, salieron village los village salieron ya para ese entonces ah, sí, los village, sí oh, espérate mira, lo que pasa es que antes en la 1.7 se podían cazar los benditos aldeanos bien fácil así sin comida ni nada y ahora necesitan comida en la 1.8 como los animales sí sí, pero yo te estoy hablando de la beta cuando salieron los village cuando salieron que no tenían todavía los zánganos esos de de villagers ¿no te acuerdas que el año más sí, sí, en la beta ¿no te acuerdas que ahí fue que hicimos unas carreteras y la casa tuya está al frente de la de nosotros? es que hay un tipo que juega el rich este, juega en la 1.7 y tiene aldeanos no, pero es 1.7 de release completo de la versión completa de la versión completa de la 1.8 sí, minecraft empezó en pre tú dices la beta ok, sí beta la versión beta ok, que ni había salido ni el juego exacto exacto que el juego oficial fue en noviembre del 2012 que se yo algo así ay enderman no hagas eso que te tengo que matar yo jugué en la beta seguro mira, yo empecé en la beta 1.4 1.4 en esa beta yo empecé yo todavía me acuerdo cuando tú yo te vi jugando yo me acuerdo que yo te pregunté ¿y ese juego? un juego que puede hacer lo que tú quieras y me acuerdo que se llenaban las casas con vacas y tú sabías sí, men eso era un fastidio brutal o sea, yo sí también me acuerdo de eso mira, no tengo pico digo, tengo de hierro y de diamante pero está brutal ahí está bien yo hago joven de hierro porque yo tampoco tengo pico voy a buscarlo busca madera uy yo tengo unos árboles ahí guindando así en el aire volando para quitar eso yo sé porque estar trepándome a mí no me gusta mucho lo que son muy grandes así que tienen madera rega pero a mí me gusta ver mucha madera sí, pero el de diamante no lo voy a mirar mucho porque no está fácil conseguir un pico de diamante yo tengo diamantes ahí pero no los quiero picar no sé, como que me da algo para picarlo como que no es que Fran Fran tiene unos diamantes en la cueva pero lo que pasa es yo los cojo yo tengo mi yo tengo el ore el ore ah, pues tenía Siltosh sí, lo tengo ahí miren, pero el problema es que que él quiere con con la cosa esa de fortuna que es que te dan más él quiere sacarlo con eso yo tengo mi pico de fortuna ahí pero si no es pero él quiere sacarlo con eso y yo quisiera tener también porque así saco más cosas también pero ¿y cómo se saca eso? este cantamiento es un poquito difícil de conseguir de verdad vaya rayos, se volvió loco hermoso ¿por qué? porque porque se duplica las cosas ven con con el encantamiento ese a mí no se puede encantar la mesa esa ¿qué mesa? ¿cuántas madera que tú quieres? que sé yo trae todo suficiente pues para hacer palo ah enchanté enchanté yo no sé qué rayos se llamaba la cosa está para encantar enchanté table table exacto table pues con eso también se puede con los aldeanos pero para que un aldeano te dé esa business es difícil conseguirlo y después mira esos infelices son bien careros te cobramos mucho antes antes si tú buscas aldeanos perfectos te van a salir este business este este y que ay es o cobal o hierro porque como hay granjas de hierro pues ahí te dan hierro y eso es lo que yo quiero hacer aquí yo quiero los aldeanos también para hierro ahí le diré a tus pedos ah para que ellos te produzcan hierro no los aldeanos este son golems que vienen y salen golems a un sitio y después se caen y pues se queman ahí y sueltan hierro ah ok pero yo voy a hacer una sencilla aquí porque yo no necesito una bien rápida entonces que voy a tener solamente es que el diamante ya es re infinito ah y con eso voy a poder hacer un beacon pero para hacer un beacon necesito matar el weaver para conseguir looting al menos para que DH es el beacon tú vienes le pones hierro lo que sea o sea tienes que hacer una business y puedes ponerte mientras esté cerca va a tener lo que tú pongas regeneración jump este resistance este regeneración de vida ah y Haze del pico de picar rápido que con eficiencia 5 un pico de diamante y Haze 2 tú picas tú picas la piedra a las millas tú le das un toque y no se ve ni la cosita esa negra cuando tú estás rompiendo el efecto ese no se ve ni eso rápido que lo pica es como una pala que yo tengo ahí que pica la tierra para las millas que no la usé porque la tengo ahora hoy mismo la conseguí mira tú tienes tierra suficiente para cambiar todo este piso eh si estoy allí como 5 ochos llenos bueno pues lo que voy a hacer es que voy a empezar a bajar el piso entonces ah pues dale es que me dan ganas de coger mi pico de diamante porque para avanzar ya Javier tiene que estar aburrido cuando vea este stream este Javier fue el único que me había ayudado pero no me ayudó mucho porque se aburría creo es que Javier dice que no hay nada que hacer y hay un montón que hacer lo que pasa es que coge tiempo si man la mayoría de cosas que uno hace aquí pues coge tiempo pues claro ustedes van a ver el live stream de Fallout ¿verdad? ahí es que ahí es que si lo si lo van a poner en español si el juego ah no el juego no el juego no yo voy a poner el este bueno yo voy a poner el juego pero voy a hablar español yo no yo voy a hablar español bueno ah pues me diste una idea mientras voy leyendo digo ah pues mira tal cosa está diciendo el tipo eso te iba ahora mismo a decir que que diga lo que dice y que se yo lo que importe no tiene que decir todo específico así lo que tenga que ver con la historia porque acuérdate que no todo tiene que ver con la historia ese es por como la las misiones secundarias y que se yo me imagino como tú me habías dicho que ese juego iba a ser de más horas para jugar Skyrim supuestamente es más grande que Skyrim y cuál es el otro nuevo de de ellos ah y Fallout 3 Fallout 3 y Skyrim juntos supuestamente es más grande que eso que pensabas que tú decías el de The Scrolls online ese también es grande no pues no ellos ellos dijeron que supuestamente es esos dos juntos Fallout y Skyrim y si es así de grande yo no me quiero imaginar entonces yo cogí la primera vez que yo jugué Fallout 3 en Playstation yo cogí este te voy a decir yo cogí 80 y pico de horas jugando el juego en Playstation sin saber nada si sin saber nada cuando volví otra vez este me tardé como 40 y pico de horas o sea no me tardé 30 y pico lo que pasa es que después de eso todo lo que yo he jugado es de los Arons de los mapas y eso pues este fueron como 10 horas menos o cuánto si fue fue fueron como 50 horas menos que que Playstation cuando lo jugué en computadora si ven es que yo sabía que hacer yo sabía que hacer o sea ya en Playstation tú te perdías a ver si tenías que perderte la cabeza ah pues eso atrasa un montón si ay no 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 a veces eso te atrasa un montón ay ajalito no que hay un estúpido creeper donde tú estás una cueva aquí que tú hiciste mira explotó uno este fue afuera eso fue acá que tú hiciste unas arañas me empujaron hicieron y hicieron que no pudo matar el creeper pero ellas se prendieron el fuego eso soy yo que les haciendo el fuego yo dije rayos la explosión del creeper prende fuego ahora los rayos son no es que yo aquí encontré unas cuantas cuevas además después yo las voy a investigar por el hierro y esa ah sí porque si tú encuentras esto lo digo yo acá si tú encuentras un una cueva abierta hay más hierro y más coala así que se puede encontrar imagínense las cuevas hay de todo eso bueno para este lado del mapa nosotros nos hemos explorado nosotros nos hemos explorado para este lado yo no sé yo ni me acuerdo para qué lado es que yo miné porque yo yo estaba minando como que alejado de las casas y todo eso para dejarme de ustedes y no toparme con las cuevas de nosotros no encontrar sí exacto ese toparme me lo pegó mexicano por ahí tú Fran es el que parece al Capón después le dice a otro tucán 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 oye tú no sabes él no te dicho eso no porque lo que pasa el curso de whatsapp del grupo ese hay una amiga de ella que se inventó una canción y le dice tucán 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 tu canto de nariz no deja respirar a los que están aquí y pues tremendo de lo grande que es la nariz pues no tiene dos araña no debería de ser lo contrario debería de dejarlo respirar mejor si pero eso es así de cantazo así que imagina una nariz gigantesca así de hecho puede puede respirar bien se llena de polvo más rápido ah bueno eso sí estaría estornudando todo el tiempo chuchuchuchu tendrías que tener los pelos bien largos para que no se para que no se ve esto ah si ese es el otro problema es verdad pelos angelito esto está bien grande aquí de verdad yo no quería hacer por encima de la cosita de la cosa esa arriba porque no sé después para estar llegando hasta allá se me va a ser un poco incomodo hacerle encima de los camperos por ejemplo allá arriba lo que me pienso es que yo no quiero hacer aquí así ok ya hace tú has hecho todo esto y es bien grande todo esto yo no quiero aplanar yo no voy a aplanar así un chorro así que me voy a pasar por todos lados aplanando porque como que para qué no yo a plano si es que voy a usar el sitio si fuera el mundo completo para mí como en mi su rival pues es otra cosa si yo estoy pensando decirle a Javier este esto es lo que tú tienes que hacer si quieres con un mundo plano porque él dice que quiere tener sitio plano y que se yo eso es lo que tienes que hacer pero que sitio plano quiere tener todo plano como para poder construir y tú sabes pues que sea que se vaya a otro mundo porque este mundo yo no lo quiero hacer plano no 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 este no este el del que se yo ah pues alto tiene que hacer esto tiene que hacer esto a ver con booster yo soy ya voy por el level 17 yo creo que yo llegué aquí en el level 1 o que se yo porque eso es lo bueno de los sitios planos, que puedes tener mas a la vista los motos que ni me acuerdo a cuanta distancia que ellos responean bueno ellos responen al lado de uno, los creepers responen al lado de uno no la máxima, son ciento y pico, yo no se ciento y pico de bloque ciento y algo, yo no me acuerdo, pero era lo máximo que ellos pueden responer de lejos ok porque por ejemplo, si aqui hay, esta todo super alumbrado, ellos pueden responer pero para allá de lo lejos si no, si pueden responer de cerca, pueden responer de cerca, a ver si responer de lejos, pero es algo random a ver Angelito que no tienes pico ni nada si tengo, pero ya se ya veo porque Javier se aburrio a mi me van a coger mi pico de diamante no, porque es que tu no los gastas no, porque es que tu no los gastas fíjese por eso mira este, oye a contesten a contestarle que se vaya para Twitch me van a decirle a ver pero tienes Fran o o no, el que esta allí diciendo que contestemos mira, mira, mira un muendito esqueletón no esta puro el papito que tu vas a metiarte ahora mira, mira, mira tu sabes todo el rato que yo he estado aquí aplanando si yo se lo dedicaría a minar te digo que yo tuviera un montón de ore como un stack y algo más me refiero de diamantes, ve o que? no era Fran le digo, meh, metete en stream digo, en Twitch y dice, pa que? no imagino, en la que? si me voy a mandarle el link oye, tu has visto mi cuarto de... te echas si verdad y yo que? ay te fuente meh, yo no lo escuché yo pensaba que era un zombie jajaja yo vi eso, po pensaba que era un zombie y no, no no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no actue cuando cuando ve eso, ni nada yo no te lo dije, pero y el y yo que? yo digo tranquilo que estamos en minecraft cuando llegan los mensajes pero no estoy leyendo ni nada que a rayos angelito también te explotó como? ahhh viste pues puso ahhh lo que pasa es que yo hago asi cuando tu haces esto te hacen menos daño ah si? para eso es? yo pensaba que no servia para nada no no es que no servia para nada si porque tu pones la espada asi como quieras te dan cantazo yo pensaba que era para que no te dieran cantazo pero ellos lo van a quitar en la 1.9 porque van a poner escudo y como se van a poder usar las dos manos y todo eso ok pero el problema es que cuando tu das un cantazo este entonces tienes que esperar que se recargue el que? tu puedes dar cantazos corridos para matar tienes que esperar que se recargue con que? con eso asi? este no 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 eso ya lo van a quitar lo de esto pero asi tu puedes hacer esto pero no puedes hacer el mismo daño es como si fuera que estas dando con el puño si sigues corrido oh de verdad si se cargue si no no pues ya y le van a cambiar el daño a las cosas ya Microsoft empezó a dañarlo van a poner que el... es que ese revolu no me gusta tampoco es Microsoft te digo que iba a dañar el juego es que ellos estan pensando en el pvp cambiarlo en en las cosas estas de los servers y todo eso y que es eso? eh pvp si 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 pvp ese es player vs player si y que ellos quieren hacer un call of duty porque estoy seguro jajaja men sabes para que? en minecraft ni importa el player vs player el player vs player es para que nosotros nos podamos caer al cantazos y eso ni importa de verdad a mí no me interesa como el UHC pero así como está está bien el Tupi pues claro, todo está bien ellos son los que lo dañan todo siempre hay cosas que a mí me gustan como usar las dos manos el escudo y esa business pero y que hay un encantamiento que repara las cosas que eso solamente se encuentra no se puede encontrar encantando solamente se encuentra y hay algo que se llama Hydra que puede planear con eso puede volar pero eso es muy difícil para poder volar son con push y esa business con flecha te estoy diciendo, ellos quieren convertir este juego en Halo con Call of Duty ¿verdad? bendito sea te lo digo como que Call of Duty, Call of Duty no sé pues mire, tú no viste el nuevo Call of Duty ahora que vuela Advance Warfare no, pero aquí aquí no era no era el propósito de volar sí, pero mira, mira de planear de caer bueno, sí, pero ah, tú sabes la paja eso sí me gustó la paja ¿qué paja? los bloques este el trío ajá pues los bloques de esos van a hacer que te haga que cuando caigas en eso te haga mucho muchísimo menos daño ah, como en Der Island caer encima de las fundas azules sí, sí te va a hacer daño adiós, Der Island no este, Dying Light eso mismo es que yo también yo también me confundo yo pensé en Dying Light también miren que mucho cobo hay aquí de hecho me estoy saltando en duro de experiencia supuestamente es 75% más o menos de que de que te protege de las caídas ya sé pues eso está bueno pero eso es porquería como volar que sí qué sé yo ay, mira eso es planear planear lo que sea ven, eso no me interesa eso a mí no me interesa no, pero eso solamente se encuentra está bien olvídate pero el punto es que a mí no me interesa o sea, yo lo que quiero es que, mira el mal nunca lo han tocado o sea, el mal oh sí aquí en esta versión ¿qué tiene? le vamos a poner un templo y ya un templo ya wow este, la esponja y eso es lo único que importa la esponja entonces el problema no es ese exacto la esponja pero el problema no es ese ven el problema es que y ¿cómo te digo? el problema es que no es fácil entrar al sangano templo entonces tampoco hay trajes para meterse debajo del agua lo que hay son pociones para aguantar más la respiración que sé yo agua affinity para aguantar más debajo del agua eso ajá pero lo que yo siempre hago allá es este si yo lo hago de esto yo pongo una antorcha y respiro abajo el agua ¿una antorcha? si pongo la antorcha y se va el agua ¿qué antorcha? la de fuego es la de uno la que uno usa para el umbral ¿en serio? ¿y no se apaga? si se apaga pero como deja un bloque deja un bloque por medio segundo o algo así pues tú respira ah aunque esa es buena contra creo que yo he hecho ah y lo bueno esto es una de las cosas que eso faltaba desde ese tiempo era este que el minecraft corre corra mejor o sea hayga más cosas y que no se crachee porque antes se crachaba cuando hayga había muchas vines pero ahora va a correr mejor eso está bien ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? que corra mejor el juego pero es que el juego ya corre mejor ya el juego no hay que arreglarlo el juego está perfecto cuando tú sabes que hay un chorro de mobs así eso solamente se puede con los spawners este hay un chorro de mobs así como 500 entidades este y hay un montón de de aspectos que sea la pinesa que cuando pierde la nariza un cortito partícula eso este pues eso cuando hayga un montón que no no se crachee ah ok pues está bien eso está bien pues eso eso está bien pero es que lo único que de verdad que más daña todo este es es que Microsoft ahora para los dueños que se tenga que cargar la espada o lo que sea para atacar pues ellos están pensando en lo que deberían de hacer es que sea un golpe fuerte como Dying Light que tú lo dejas pegado eso está bien pero no así que cualquier cantazo normal pues entonces habrá que jugar siempre en en las versiones viejas al menos si vienen lo cambian van a poner también un templo ahí en el que tú con Ender Pearls es la única manera de entrar que te metes y es como un portal dentro del Ender te metes y sales en otro lado que está específicamente hecho para la Ender Pearls o usar la Ender Pearls tremendo este si tú quieres no las tienes que usar pero este hay un templo que ahí es que eso está bien exagerado me refiero a exagerado de que vienen que vienen y ponen como que picos de diamantes así que sean fáciles para encontrar si pero antes para llegar ahí está súper difícil oye aquí no hemos encontrado el Ender verdad pero eso si van a poner tú sabes en los mineshaft pues van a poner más looting que salga más looting si eso ya era ahora contra porque tú vas un chest allí todo tecato y lo que hay es dos o tres baterías que tú consigues por ahí fácil y van a poner una casita en la nieve y eso porque no había nada en la nieve es verdad eso es verdad la nieve tampoco se ha hecho nada hay cosas buenas pero hay cosas que de verdad que lo dañan que dañan la experiencia del Minecraft la costumbre en especial también que costumbre la de uno si porque uno está acostumbrado a que no hayan cosas o sabes o sea no es que no tengamos cosas ni hayan cosas ni nada el punto de eso es que si van a poner la argomera pongan algo cool tú te crees que ahora mismo si yo voy para un templo de esos bajo el agua voy a ir vamos para allá angelito no para ahí para allá tienes que ir con aquafinity tienes que ir con un montón de espadas buenas tienes que ir con todos los subs puestos o sea con todo el traje de fuerza tú puedes ir con una armadura de hierro ya es armadura pero tiene que ser completa de pie a cabeza entonces pues tienes que ir allá tienes que tener lo de la armadura de los pies tienes que ponerle lo de agua el casco tienes que ponerle la respiración y el otro tienes que ponerle que aguante los cantazos porque si no es así yo no sé ni cómo rayos uno va a vivir ahí no es eso es que tú sabes los rayitos esos que ellos te tiran así exacto pues eso tú puedes cubrirlos con un bloque en el medio si pones un bloque al frente tuyo pues que tape la rayita esa pues pero el problema es que fastidia mucho porque se encuentran muchos por ahí y pues exacto entonces para llegar al grandote el grandote tampoco está nada de fácil así que te ponen para que tú vayas tú piques bien lento eso sí fastidia pero bueno esa es la dificultad también está bien pero tú sabes para llegar ahí tienes que irlo como que yo te digo y tú sabes cuánto uno coge para hacer todo eso para encantar todo lo que tiene que encantar para meter todo eso tienes que llegar a un level bien grande porque si no como diache vas a llegar tan tan alto bueno cuando mates el dragón bueno yo tengo mi armadura de diamante con la máxima con la máxima protección que es el el 4 ah pero tú los tienes ahí escondidos bien demasiado no ya yo no tengo escondidos yo lo tengo en el ender chest que ahí tú si lo abres no va a poder coger nada porque cada uno tiene su despario ah es verdad y pues dice eso para no estar escondiendo cosas y tal abriéndolos así sin que nadie esté en la casa y nada yo lo tengo ahí tranquilo pero es que una araña me desconcentró pero yo la veo antes ahora si te faltaría va a ir tranquila me imagino que por la luz por la luz sí hija perdón te di un cantazo no creo que fuiste tú sí fui yo fui yo me bajaste tres corazones pero está bien nada de preguntarle Frank ya hiciste espacio ven dice que no tiene espacio para bajarle esa aplicación es imposible porque uno tiene 8 gigas él tiene 8 gigas en ese celular a veces yo estoy pensando en grabar los videos y subirlo a youtube para tener todo lo que todo lo que uno hace yo a veces quisiera hacer eso pero es que cogería demasiado mucho espacio ven a mi zombie porque yo no voy para allá para que a uno no le coja espacio a uno mismo así bueno puedes usar esta aplicación esta aplicación streamea a twitch entonces todo se sube a twitch está 14 días ahí y de twitch tú lo mandas a youtube y ya así lo puedes hacer y si lo quieres editar bájalo después lo sube así lo pones en playlist ya tienes que empezar a hacer eso pero van a llegar gente o sea tengo que hacer como si fuera youtuber que se yo a lo mejor llegue el momento tú no te acuerdas de aquel tipito como es que se llamaba el tipito aquel que le mandamos hasta saludos ah ok si 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 que se bueno es verdad que nosotros estamos subiendo videos para tenerlos ahí recordarnos miren que yo tengo el episodio 5 o el episodio 6 que se yo de esto de de reams y tacho todavía está por ahí estaba chequeando los otros días y yo ya ray hay un año que yo grabé ese video y no lo he acabado de subir que youtuber que youtuber más más de esto miren pero como no me sabes eso hay que dedicarle tiempo hay que hacerlo mucho que se yo no hay que tener mucho tiempo para no exacto exacto y uno puede hacer y uno puede hacerlo con el ahora con twist pero porque aquí hay 20 megas y dos upload o sea dos de upload y ahora hay buen internet 20 megas lo que tú tienes aquí hay 20 megas en casa de Lilian si maravilla ven si y entonces y quien paga el internet Lilian pero ahora lo vamos a pagar o sea a lo mejor lo pague ella y pues yo pago otras cosas y que se lo pague lo pague lo pague